Como todos los años, para el 21 del 3, jugamos, jugamos. La Asociación Internacional de Síndrome de Down juega con este número, 21 del 3, por la Trisomía 21. Hacemos una caminata anual. También tenemos una campaña virtual que ya les contamos en un ratito. Pero ese día, el 21, mañana jueves 21, desde la Rotonda del Mapa, la Rotonda Este de Ciudad, nos juntamos y hacemos una caminata en conmemoración por este día que te decía, hasta Plaza Francia. En Plaza Francia, nuestra institución, APRIT, con todas las instituciones que han sido invitadas y que nos acompañan anualmente, haremos distintas actividades en la plaza. Nos va a esperar la banda de música de la policía de acá de San Rafael. Nuestros chicos van a hacer un número artístico, un número cultural. Y bueno, también tenemos varias sorpresas que no queremos adelantar, pero pasamos una mañana, la verdad que bastante emocionante, rememorando y conmemorando este día tan importante para nosotros en nuestra vida. El Honorable Consejo Deliberante declaró nuevamente de interés cultural la caminata y la campaña. Así que la campaña virtual consta de mandarnos una foto, el que no puede ir a la caminata, mandarnos una foto mostrándole las manos, porque el eslogan es, APRIT no cuenta cromosomas, pero sí contamos con las manos de quienes nos quieren ayudar, sí contamos con esas manos. Así que bueno, todo eso lo hacemos anualmente y este año, por qué no, con mucha eufebre y con mucha alegría lo haremos de nuevo. APRIT funciona desde el año 1984. Y yo llegué a APRIT en el año 99, un grupo de papás había formado, porque no había una institución educativa que reuniera a los alumnos mayores de 14 años que ya egresaban de la escuela primaria. No había en San Rafael un lugar para ellos específico, ni siquiera una escuela que les diera un lugar para que los chicos pudieran seguir aprendiendo. APRIT llegó, se fundó, creó ese espacio. Hoy, en la actualidad, tenemos un secundario con orientación, con tres orientaciones. Tenemos hotelería y turismo, tenemos gastronomía y tenemos madera inmueble. Los chicos salen formados y preparados para trabajar. De hecho, ya tenemos personas trabajando incluidas laboralmente. Es un logro que se ha hecho a través de muchos años de sacrificio. Como te decía, yo desde el año 99, APRIT desde el año 84. Pero estos logros se hacen desde que el alumno es pequeño. Si no, a los 20 años, un alumno no podría tener autonomía. Una persona con síndrome de Down moverse solo para ir a su trabajo, porque no puede llegar de la mano del papá a trabajar. Debe tener los hábitos de saber saludar, vestirse bien como corresponde. Es decir, todos esos hábitos se forman desde chicos. Y ese es el trabajo que hace APRIT desde chicos.